Yo he visto un cambio de chip, ¿qué es lo que más nos cuesta como humanos? Como humanos, cambiar de hábitos, cambiar de procesos, cambiar de manera de hacer las cosas en las que más nos cuesta y no debemos olvidar que llevábamos 500 años haciendo libros con una misma tecnología que se nos olvida que el papel y la imprenta no es más que una tecnología y que ha hecho cosas fabulosas, pero también si somos objetivos, en este país al igual que en España hay 50% de los españoles que no lee ni un libro al año, por lo tanto lo digital nos da una segunda oportunidad. Yo he oído de algunos lectores que nunca voy a leer un libro en pantalla y ahora están encantados con su tableta y leyendo más de lo que leían anteriormente. Entonces la primera frisura es cuando tú a alguien que te consideras igual de repente hace algo que tú niegas y que ves que lo ha aceptado y empiezas a ver que tu criterio se desmonta y que a lo mejor tú tienes que seguirlo. Y eso es muy humano y afortunadamente, como comentaba, como humanos nos cuesta mucho asumir los cambios, vamos siempre al trabajo por el mismo lugar, paramos siempre en el mismo café a tomar lo que queramos, con los amigos salimos los fines de semana siempre por la misma zona y si alguien dice vamos a cambiar le ponemos resistencia diciendo que no, que allí no nos conocen, que a lo mejor no podemos aparcar lo que sea. Entonces en ese escenario las fisuras vienen también desde un punto de vista por la oportunidad. Y esto yo creo que es lo más interesante, cuando de repente un autor descubre que a lo mejor llevando su libro a un escenario digital puede llegar a más lectores, puede llegar a más mercados. O cuando un editor ante la reducción de su negocio en formato papel por diferentes motivos ve la oportunidad de, a través de lo digital, equilibrar su negocio, o lo hemos visto también en el mundo de los museos, que de repente habían perdido un montón de audiencia. A la gente le parecía muy aburrido entrar a un museo y no disfrutar de aquello. Incorporando tecnologías en los museos para enriquecer la experiencia física, que tú a través de una app puedas ver una obra y esa obra la puedas transformar. Puedes coger el cuadro de Velázquez de las Meninas y les cortas la cabeza a las Meninas y las cambias de sexo y las pones de color rojo. Un académico diría que esto es una aberración. Yo considero que es lo mejor que podemos hacer, porque para hacer todo eso tienes que también tarde o temprano entender la obra. Entonces yo creo que estas fisuras por un parte son por la propia sociedad, por otras son personales y por otras son de negocio. Afortunadamente ya ha habido ya muchas fisuras y yo ya diría que ya se ha abierto el canal entero. Pero todavía hay mucha resistencia. Todavía nos encontramos muchos gestores culturales que siguen haciendo planteamientos absolutamente ya ilógicos, como que si supuestamente leer en pantallas no te concentra, o que si supuestamente ver una obra a través de una pantalla, una visita virtual, es inferior a verla físicamente. Son dos experiencias diferentes. Ambas enriquecen y una no sustituye a la otra y hay que saber cómo entregarla. Yo creo que lo que nos plantea y es muy muy interesante y no sabemos dónde nos llevará, pero ya ha establecido, ha roto, por así decirlo, las bases de la definición de lo que consideramos que era lectura y escritura, que ambas van ligadas. Cuando hablamos de lectura se nos olvida que antes para leer alguien ha tenido que escribir. Y lo que estamos viendo con la erupción de lo digital es que esa forma de leer que comentabas, corrida de página 1, página 2, con un texto lineal, llega ahora Internet y nos ofrece esa manera de leer fragmentado, esa manera de leer saltando y vinculando contenidos unos con los otros, saltando del texto a un vídeo, un audio, una imagen y haciendo un recorrido hasta a veces personalizado. A lo mejor estamos leyendo un mismo periódico o estamos leyendo un mismo libro, pero en formato digital tu experiencia de lectura y tu recorrido va a ser diferente al mío. Y yo creo que todas estas análisis que se hacen con una mirada en los soportes analógicos y que solo destacan lo supuestamente negativo de lo que tiene lo digital y no destacan nada a lo positivo, yo creo que es muy erróneo. Yo creo que como comentábamos, la tecnología papel ha demostrado durante 500 años que ha sido una tecnología fabulosa para acercar el conocimiento y la cultura a millones de personas que anteriormente con los pergaminos estaba reservado a 4 o 5 monasterios en diferentes continentes. Pero también debemos ser conscientes que tampoco el papel ha conseguido convencer a muchísima gente y animar a muchísima gente a leer y sobre todo a crear, porque yo creo que es lo importante como sociedad que no solo seamos consumistas de cultura, sino que seamos creadores de cultura. Yo creo que la era digital nos va a dar una segunda oportunidad, desde el punto de vista que vamos a poder tener un mayor número de creadores, porque como no hay barreras de entrada, para que nos cuenten sus historias desde un punto de vista de origen 100% digital, para ser consumidos exclusivamente en pantallas por lectores del siglo XXI. Y lectores del siglo XXI para mí no son los nativos digitales, generacionales, gente joven, no. Es cualquier persona que haya asumido que le ha tocado vivir esta era, que para mí me parece maravillosa, independientemente que tenga 60, 50 o 25 o 40, y que disfrute con ese otro tipo de lectura, que una cosa no quita a la otra. Yo creo que el formato papel seguirá conviviendo con nosotros bastante tiempo, pero lo que nos deberíamos acercar como lectores, como autores, como bibliotecarios, como libreros, es, al igual que las editoriales fueron fabulosas de descubrir en el siglo XX, autores como Gabo, autores como Javier Marías, ¿qué editores están descubriendo a los autores del siglo XXI? Estos autores que nos quieren contar historias en formato digital para que las disfrutemos en pantallas. Y ya empieza a haber cosas muy interesantes, ya empieza a haber historias verdaderamente reveladoras, y yo creo que es ahí donde verdaderamente debemos apostar. Y el miedo que yo tengo es que si la industria no hace ese esfuerzo por intentar descifrar quiénes son esos autores, esta gente lo que va a hacer es irse a otro lugar y perderemos como industria cultural el, por así decirlo, arropar a esos creadores. Pero esas historias se van a contar, yo no tengo ni un creador que se van a contar, pero posiblemente acabarán siendo más videojuegos o acabarán siendo más películas interactivas que no libros. Y yo creo que debemos como sector cultural, aunque no tenga el formato libro que nosotros entendemos hoy en día por formato libro, intentar mantener esas historias en nuestro mundo del libro, para tener un papel en la sociedad digital. Yo creo que es una evolución lógica, pero no es edición digital. Me explico. Tampoco la historia nos ha demostrado, no puedes dar saltos enormes para progresar. La única manera de progresar es ir asumiendo esos cambios, esas resistencias que nos comentábamos anteriormente. Y lo más natural, por así decirlo, en esta evolución digital es, yo soy editor, tengo un libro en papel, ese libro en papel, es una historia lineal, la convierto en un formato IPAP, y ese formato IPAP brinda, por así decirlo, una experiencia similar a la lectura en papel. Y yo creo que eso no está mal hacerlo, porque empieza a hacer esas fisuras que comentábamos anteriormente. Empiezan a descubrir este nuevo mundo, empiezan a ver que no es tan complejo, empiezan a ver que la experiencia de lectura en pantalla similar al papel no es tan mala. A lo mejor tiene ciertas bondades como que puedo incrementar el cuerpo de letra, que puedo subrayar, que no me pesa llevarme toda la biblioteca fuera de casa porque me la llevo en un dispositivo, que puedo hacer un montón de cosas. Pero eso no es editar en formato digital, eso no es hacia dónde vamos, es una primera fase. Y es donde nos encontramos en la gran mayoría de los mercados. En algunos mercados y sobre todo en algunos creadores, empiezan a ver que lo digital me permite hacer cosas que son esas historias que nacen 100% digital para ser consumidas. Y ahí probablemente el formato no sea un formato unitario. La navegación de la historia va a recorrer por diferentes plataformas en Internet, me va a permitir interactuar, me va a permitir probablemente a tener una experiencia de lectura diferente. Por ejemplo, hay un proyecto en Nueva York que a mí me encanta, que es una novela geolocalizada. Si tú estás leyendo esa novela en la zona alta de Manhattan, y yo la estoy leyendo abajo en la zona sur, en Tribeca, tú y yo vamos a tener en un momento dado de la historia, de la trama, dos experiencias diferentes. La idea, para acercar al lector a la historia y vincularla, engancharla y que no lo suelte, es que parte de la trama tenga lugar en su zona de geolocalizamiento. Detecta que yo vivo en la 72 con Columbus y el crimen tiene lugar en un bar que está en la zona. Tú estás en Tribeca y el crimen tiene lugar en ese bar en Tribeca. A algún académico esto le parecería una aberración. Yo creo que es fabuloso desde el punto de vista que lo que está haciendo es vincularme, personalizarme, adaptarme a la historia a ese entorno. Y un poco para que yo tenga, ese es el motivo de esta novela, aparte de contarme una trama, es que yo tenga una experiencia personal, y por eso decirlo casi única, con esa historia. Y yo creo que eso es edición digital. Un autor que se pusiera a escribir, bueno, García Márquez, de lo que estamos celebrando en el esto, 100 años de soledad, si no tuviera a su disposición la tecnología Gutenberg, no hubiera podido escribir esa historia de la manera extensa que la escribía, porque él sabía que aunque es una historia muy enversada y que confluye en varios ríos de personajes y de tramas, la tecnología papel, de su manera lineal, le guiaba al lector y le podía, por así decirlo, conducir al fin. Si hubiera tenido que utilizar los famosos manuscritos que se abrían y se enrollaban, hubiera sido una incomodidez tan grande para el lector que hubiera dejado la historia en el primer pergamino. En el primer manuscrito se le hubiera caído las manos y ya hubiera dicho, yo aquí no sigo. Entonces, en ese mismo análisis que haces con todas estas nuevas tecnologías, por supuesto que va a cambiar el formato, el género y de la manera que se van a publicar. Y ya estamos viendo que lo primero que está impactando es que vamos a ir de un mundo tan textual como vivimos hoy en día a un mundo más visual, porque las pantallas lo que nos invitan es, con este dedito feliz, a subir y a bajar y a navegar con el dedo y lo primero, el primer puerto de entrada es una imagen. Esa imagen es la que nos invita visualmente a entrar en la historia. A través de esa imagen luego le llegaremos a lo mejor un texto, llegaremos un vídeo, llegaremos entonces, sin lugar a dudas va a transformar la manera que se cuenta la historia, pero sobre todo la manera que se consume o la manera que se disfruta. También estamos viendo, y otro de los ejemplos que acabo de descubrir recientemente en un evento que estuve en Estados Unidos, es esta tecnología que básicamente fragmenta las historias como si fueran barajas de cartas. Mucha gente dice que no tenemos ya capacidad de leer extendidamente, que no tenemos capacidad de profundizar. No, sí lo tenemos, pero lo tenemos de manera secuencial y de manera fragmentada. Y lo que hacemos son rutas absolutamente divergentes que, según diferentes reclamos o según diferentes intereses, queremos hacer esa ruta. El autor establece, por así decirlo, un paradigma, establece un escenario, pero luego el lector entra y sale por donde quiere. Y este libro baraja, tú lo que haces es sacar una carta, sacar un tema, y ese tema es el que te interesa, y a partir de ahí el libro se recompone basándose en ese tema que tú has elegido. A mí me parece fabuloso, porque lo que permite es que yo seleccione o abra, por así decirlo, la historia por la parte que por cualquier motivo a mí me interesa y demás. También estamos viendo como género, como Twitter, está obligándonos a sintetizar y a resumir aquello que queremos transmitir. No significa que a partir de ahora todas las historias van a tener que ser contadas en 140 caracteres. También hay mucha gente que no sabe leer Twitter correctamente, al igual que no sabe leer la Wikipedia. Cuando, por ejemplo, entran a la Wikipedia, lo único que miran es la última página editada, y lo verdaderamente maravilloso de la Wikipedia, que ya es lo que ha hecho que desaparezca la británica y similares, es que si tú le das la vuelta a la página editada, te encuentras todo el proceso de edición que esa página ha tenido anteriormente. Todas las diferentes escuelas de opinión entre las partes que han estado hablando sobre eso que ha tenido lugar. Porque la historia de México es diferente si la cuenta un historiador mexicano que si la cuenta un historiador español. Habrá puntos de confluencia, pero habrá puntos de total divergencia. En una Wikipedia, en un formato editable, ambos puntos pueden convivir y el lector puede ver las diferencias. Pero la gente no sabe leer en pantallas y solo lee la última versión editada, que es lo que hacíamos en papel. Leíamos la versión editada por el autor y el editor y que habían quitado o habían adaptado lo que es esto. Lo mismo pasa en Twitter. Esos 140 caracteres normalmente lleva un pequeño enlace. Que el pequeño enlace lo que te invita es a profundizar en eso que te están señalando. Cuando tú estás leyendo un texto en pantalla y no paras a profundizar en los enlaces, no estás leyendo correctamente en pantallas. Estás leyendo de manera analógica un texto digital. Total, que yo creo que toca a todos redefinir, como hablamos anteriormente, la lectura y la escritura. Porque también hay que saber escribir en digital cuáles son las palabras clave que enlazo, cuáles son los textos que acompaño con una imagen o con un audio, no para volverme a contar la historia, sino para complementar eso que quiero contar y considero que con una imagen o con un vídeo se va a contar mejor. Es un mundo fascinante. ¿Qué es el libro del futuro? Pues el libro del futuro yo lo veo, un libro absolutamente líquido. Un libro que se recompone basándose en mi estado emocional de ese momento. Que yo creo que esto es muy importante. Yo creo que todos los lectores, sobre todo los buenos lectores, tenemos sesiones de lectura dependiendo de nuestro estado anímico y nuestro estado emocional. Un libro nos apetece más en un momento dado que en otro día que a lo mejor he tenido una sobrecarga de trabajo o me he peleado con mi pareja o estoy triste o estoy tal. Que cuando yo me acerco a la pantalla, esa pantalla me entienda y a través de tecnologías sensoriales, estoy hasta aquí, no estoy hablando de ciencia ficción, detecta mi estado emocional y lo que me va a recomendar son textos que verdaderamente se ajusten a ese estado para que yo me vuelque sobre ellos. Y si eso es un... porque al final va a ser un servicio, ¿no? Que nos va a dar la tecnología. En vez de ver lo negativo, si lo vemos en positivo, entonces, las historias se van a recomponer cada día, cada hora, según mi estado emocional. También vas a ver el tiempo que tengo de lectura, que esto es muy importante. Ya me conoce la máquina perfectamente. Llevamos este dispositivo móvil con nosotros todo el rato, con diferentes sensores, ¿vale? Y sabe que tengo 10 minutos entre una reunión y otra reunión. Y lo que me va a dar es una sesión de lectura de 10 minutos. Y entonces, yo creo que estos servicios alrededor de la lectura van a propiciar que leamos más y que leamos, por así decirlo, cosas que en ese momento nos van a hacernos sentirnos más felices o nos van a sentir más relajados o si es algo de utilidad para temas profesionales que es justo lo que necesito para ese momento. Gracias. 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 Gracias.